La Amazonía para mí es una región majestuosa, intrigante, compleja, con una gran cantidad de dinámicas y situaciones que lo motivan a uno a estar presente. De estos bosques que tenemos acá, depende mucha de la regulación climática que nosotros tenemos en el interior. Uno, digamos, del mapa ve un tapete verde, pero eso allá adentro es bastante complejo. Es un ecosistema que todavía tenemos mucho por aprender y conocer. La Amazonía es algo muy grande. La Amazonía yo pienso que es una palabra demasiado verde. El lugar más verde y con más oxígeno de la tierra está amenazado. Sería ganaderización, praderización, cultivos ilícitos, hidrocarburos. Está entrando fuertemente a la región el tema de minería, extracción de madera, extracción de fauna, lo que llamamos nosotros motores de cambio, motores de transformación de esas coberturas. La región amazónica es un ecosistema estratégico en el mundo. La región amazónica es un ecosistema estratégico en el mundo. Impacta el clima global. Actividades como la praderización, el desarrollo de actividades agropecuarias, sin atender las características propias de la selva húmeda tropical, está generando una serie de conflictos socioambientales, y para proteger y conservar esta tierra de todos, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI, ha venido construyendo desde hace más de 20 años el más ambicioso, real y cierto inventario sobre el cambio de las coberturas vegetales de la región. Un sistema de información completo y detallado sobre cómo la mano del hombre y el calentamiento global han modificado el entorno. Una información científica que facilita la toma de decisiones que permitan un manejo responsable de la Amazonía. La modelación de la construcción de escenarios previsibles a partir de una información concreta que detalla la evolución de una región. Se busca, por un lado, el manejo y la modelación de información ambiental y poder generar escenarios tanto predictivos como prospectivos de la Amazonía colombiana. Y en eso hemos venido trabajando en unas primeras etapas de generación de información que nos permita ir consolidando unos conjuntos de datos y de información para luego sí poder hacer ese tipo de modelaciones. Con los datos recogidos en campo, caminando paso a paso la Amazonía, recorriendo sus ríos, hablando con sus pobladores, en sus ciudades en lo más profundo de la selva y apoyo satelital, se ha construido una robusta información que está disponible en el Instituto Sinchi para quienes quieran consultarla desde cualquier lugar del mundo. Sobre la base de una información que se tiene de antecedentes, poder proyectar hacia el futuro qué puede suceder en fenómenos como, por ejemplo, la deforestación o la degradación de un componente del territorio como los suelos o el agua. La mayor concentración de puntos de fuegos activos se genera en la zona de Caquetá, en la zona de Guaviare, que son las zonas donde hay mayor avance de priorización anónica. Uno de los aspectos que el Sinchi ha tenido en cuenta para elaborar toda la modelación de la región en cuanto a sus coberturas vegetales son las intervenciones antrópicas. Son cerca de 48 millones de hectáreas o 483 mil kilómetros cuadrados que ese proceso de ocupación y poblamiento, estas dinámicas socioambientales, ha venido paulatinamente regionalizando de acuerdo a diferentes procesos. Entonces tenemos un pie de monte caqueteño y putumayense, altamente intervenido por procesos pecuarios y de explotación minera. Una subregión como la del Guaviare, caracterizada por una colonización desde los años 50, y unos departamentos orientales de mejor conservación ambiental. Cada una de estas transformaciones son diariamente monitoreadas por los científicos del Instituto Sinchi. Nuestros retos tienen que ver fundamentalmente con la investigación para conocer, para saber. Ese conocimiento debe propender por tomar mejores decisiones, por hacer unas intervenciones más adecuadas. Con orgullo, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi está listo para ofrecerle al mundo el resultado de este esfuerzo que se traduce en mapas, archivos y gráficos completamente digitalizados que pueden guiar a cualquiera por ese proceso de la transformación de la tierra amazónica en Colombia. Una guía infalible cuando se habla de prever el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!